Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Valledupar. A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, en todo el departamento de Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. En la nación fueron denunciadas las amenazas de muerte que recibió el líder social de Huacoche y presidente de la Asociación Diversa, Roy Mer Vásquez. La Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar rechaza categóricamente las amenazas que viene siendo adelantado en contra de la vida del líder social Roy Mer Vásquez Uribe. Perteneciente al Consejo Comunitario Los Cardenales del Corrimiento de Huacoche, miembro de la población con orientación sexualmente diversa. Roy Mer Vásquez Uribe actualmente es representante del movimiento social Huacoche Diversa en el departamento del Cesar. Las organizaciones LGBTI del departamento se solidarizan a quienes se les están vulnerando sus derechos individuales y colectivos en busca de la vida y el respeto a las libertades sexuales, reconociendo la diversidad como parte de nuestro entorno. Expresan preocupación por el aumento de las amenazas, persecuciones y estigmatización a líderes sociales y defensores de derechos humanos y el aumento de la criminalidad y el resurgimiento de los actores armados en el departamento del Cesar. Ante este panorama supremamente preocupante que representa una afectación directa al derecho a la vida, la Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar insta al gobierno del presidente Iván Duque brindar garantías políticas de protección a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, abrir canales de diálogo con las insurgencias que aún continúan en armas y desmantelar las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Al Ministerio del Interior hacer efectivo el proceso nacional de garantías pactado en el acuerdo final para una paz estable y duradera acordada entre el gobierno y la FARC en La Habana. A la Fiscalía que se investigue en las amenazas a Roymer Vázquez Uribe y que se tomen las medidas jurídicas correspondientes que lleven a su esclarecimiento y promuevan la justicia. Al gobierno colombiano que establezca garantías de seguridad para los y para las líderes sociales, defensores de derechos humanos y determina las medidas urgentes para prevenir cualquier hecho que vulnere los derechos de las comunidades, líderes sociales y defensores. Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía y según han afectado las intimidaciones, vendrían por parte de un grupo al margen de la ley de Bayupar y del Departamento del Cesar. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. En desarrollo de la estrategia institucional y su lucha frontal contra el homicidio establecida por el Gobierno Nacional, la Policía Nacional en Norte de Santander en las últimas horas realizó la captura por orden judicial de una persona por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, munición y hurto agravado. El desarrollo de la operación se realizó en el barrio Villamar del municipio de Ocaña, cuando el Escuadrón Móvil de Restitución de Tierras Número 1 SMOR de la Policía Nacional en Norte de Santander y unidades de la seccional de investigación criminal SIGIN, realizaron la captura de Wilson Pacheco Coyantes de 32 años, conocido como Piña, integrante del Frente Camilo Torres del ELN, quien presentaba una orden de captura por homicidio, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, municiones y hurto agravado. Es importante destacar que en una actividad coordinada entre la Policía Judicial, nuestra SIGIN, y el Escuadrón Móvil de Restitución de Tierras en el casco urbano de Ocaña, fue capturado Wilson Pacheco Coyantes, una persona de 32 años, de acuerdo a las informaciones preliminares, sería integrante del ELN. Esta persona está sindicada en este momento de cometer y de participar en el homicidio, en dos hechos diferentes de dos policiales en el departamento del Cesar. Igualmente resultaron lesionados dos policiales. Es importante destacar la cooperación de nuestra comunidad en esta actividad. La información de nuestra comunidad es supremamente relevante para continuar con el desarrollo y el control y mejorar las condiciones de seguridad ciudadana. Piña se encuentra sindicado de dos atentados con artefactos explosivos, donde murieron dos policías y dos más lesionados. En la primera acción terrorista ocurrido el día 6 de mayo del 2019, en el kilómetro 54 más 500, Vía San Alberto La Mata, donde perdió la vida el patrullero Erwin Manuel Cuadrado y lesionado el patrullero Brian Jujeda Quiroz, perteneciente al GOES de Hidrocarburos. La segunda acción, realizada el día 21 de julio del 2019, pierde la vida el patrullero Arenas Fuentes José y queda lesionado el patrullero Montes Cruz Cristian en la trocha que conduce a la vereda Los Corales mediante la utilización de un señuelo motu hurtada. Por información de Fuente Humana, se conoció que Piña venía adelantando inteligencia delictiva con el fin de atacar a unidades policiales en el municipio de Ocaña. La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en audiencia, el juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento consistente en detención en centro carcelario. La persona es indicada a los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado. De igual manera, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y presentado ante un juez de control de garantías, ya se encuentra con medida de aseguramiento. El vigilante de una finca del personero del municipio de La Paz resultó baleado en medio de un intento de hurto. Un vigilante resultó herido luego de que hombres armados se irrumpieran en la finca del personero del municipio de La Paz, Cesar, Samuel Figueroa, el cual fue baleado en medio de un atraco hecho ocurrido en la tarde de ayer lunes 13 de enero. Sí, yo creo que era eso, pero lo que iban ahí. ¿Dónde fue a ir usted? En la pierna derecha. ¿Qué le dicen los médicos acá en el centro de salud? No, ya me van a dar la salida ya. Gracias a Dios. Ya estoy bien, no tengo. Te va a meter hoy, yo voy es por el servicio. ¿Ellos llegaron a pie o en un médico? A pie, no, iban de a pie todos. ¿Eran cuántos en total aproximadamente? Eran seis y una mujer siete. ¿Se movilizaban a pie? A pie y llevaban unas iguanas en las manos y todo eso. ¿Son frecuentes los hurtos en esas zonas? ¿Dónde está ubicada precisamente la punta? Para los lados de Río Cesar. ¿Los sujetos los ha visto usted melodiando por esas zonas en otras ocasiones? No, ya no habían avisado que ellos andaban por ahí, pero nosotros no hayamos para ahora. Hasta la fecha llegaron seis sujetos, los cuales intentaron cometer un robo en dicho lugar, por lo que resultó herido Romer Salcedo de Ángel. Siendo trasladado hasta el hospital Marino Zuleta de La Paz, sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fue remitido hasta un centro asistencial de la ciudad de Valledupar. Por el momento, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para determinar si el caso es obra de la delincuencia común o por parte de un grupo armado al margen de la ley. El vallenato Aníbal Quirós Monsalvo se posesionó como contralor delegado en la unidad de regalías. El vallenato Aníbal Quirós Monsalvo tomó posesión como contralor delegado en la unidad de regalías. Es de anotar que el cesarense fungió antes como asesor de despacho del contralor Carlos Felipe Córdoba. Quirós Monsalvo trabajó en la administración municipal del alcalde Augusto Ramírez, el tuto guía, hasta el 31 de diciembre del 2018. Como gerente del Fondo de Interés Social de Valledupar Fonbisocial, es administrador de empresas con especialización en evaluación de proyectos, cursa actualmente maestría en gobierno y política pública. Dentro de las funciones del cargo será la vigilancia y auditoría a los recursos que genera la explotación minera. Un reportero ciudadano, CNC, nos envía la forma en la que la empresa Radian viene acosando a los usuarios de Indupar por la falta de pago. Sin embargo, en dicha urbanización Acuarela, hace más de cuatro días no llega al preciado líquido. No hay agua, y los señores de Radian mandan esto, como la época de los paramilitarismos y de la guerrilla. Esto es un panfleto, es un panfleto negazante, donde dice que si no pago, ¿qué van a pagar uno si no hay agua? Tenemos cuatro días y agua. Cuatro días y agua, no hay agua, no hay agua, no sale por ninguna parte. ¿Sabes cuántas casas hay aquí? Aquí hay doscientas y pico de casas, y no hay agua. Tenemos cuatro días, el gerente de Indupar no se aparece, no da solución. Y Radian mandan esto, qué lindo. Son unos lindos, bellezas, bellezas. No vamos a pagar el residuo del agua, que da pena. Para mí esto me huele como un saboteo a la administración del mello Castro. Eso es lo que quiere la gente, sabotear al mello para echarle la culpa. Ese problema estaba avisado ya por los habitantes de aquí de Acuarela, que allá en las quemas esas, desde hacía el carbón, lo denunciamos en su época, pero el secretario vagabundo del gobierno no hizo nada. Ahora que la gente viene a poner orden, es que están ellos haciendo y deshaciendo. Sea usted un reportero ciudadano de su hogar, de su barrio, de su municipio, envíenos sus videos a través del WhatsApp 312-402-5116. Canal CNC, el canal de nuestra gente. La décima brigada del Ejército Nacional, con el fin de apoyar las labores de mitigación del incendio forestal, que se presenta en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, ha desplegado el Pelotón de Atención y Prevención de Desastre del Batallón de Ingenieros Nº10, General Manuel Alberto Murillo González, en apoyo al Batallón de Alta Montaña Nº7. Estas labores se realizan en coordinación con la Alcaldía Municipal, la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental, la UMATA y el Cuerpo de Bomberos. Este incendio, que inició en las primeras horas del pasado domingo 12 de enero, ha acabado con más de 400 hectáreas de cultivos de café, aguacate, plátano y tomate. Hasta el momento se confirma que no hay viviendas afectadas. El Ejército Nacional se presentó en la zona con un carro tanque de agua para contrarrestar el fuego. Sin embargo, se destacan las labores del Pelotón de Atención y Prevención de Desastres, aún continúan en la zona. A diario, las altas temperaturas son responsables de nuevos focos de incendios forestales en la región. Por tanto, es indispensable la colaboración ciudadana para alertar a las autoridades, de manera inmediata, antes nuevos focos para evitar incendios forestales de gran magnitud. El pasado 7 de enero del presente año, en el municipio de Tamalameque, Cesar, desapareció Luis Miguel Martínez Anaya, de 19 años de edad. El joven salió de su casa a visitar a una tía suya en este municipio. Su familia y las autoridades, hasta el momento, no tienen conocimiento de su paradero. Según su familia, el joven, el día de su desaparición, vestía una camiseta roja, pantalón azul, camisillas azules. Ellos, su familia, habilitaron esta línea telefónica para mayor información, en caso de que ustedes, amigos televidentes, lo hayan visto. Tres veinte, dos veinte, noventa y tres, cuarenta y tres. Repito, tres veinte, dos veinte, noventa y tres, cuarenta y tres. Buenas noches, del municipio de Tamalameque, Cesar, pido la colaboración de la comunidad, que si ha visto o sabe del paradero de mi hermano Luis Miguel Martínez Anaya, quien salió de la casa hacia la casa de mi tía y no se sabe nada de él. Vestía camiseta roja, pantalón azul, zapatillas azules. Cualquier información al tres veinte, dos veinte, noventa y tres, cuarenta y tres. Muchas gracias. Hacemos una paso y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados, diagonal a la plaza, almojabanera, en La Paz, Cesar. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmásmentiras.org Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados, diagonal a la plaza, almojabanera, en La Paz, Cesar. La publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual. Estos productos incrementan el riesgo de obesidad, generan malos hábitos alimenticios desde la infancia y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes y otras enfermedades graves en la edad adulta. Más sabor, chadris, para tus tardes felices. Ahora tu mini hamburguesa en cajita. Uno de cada seis niños en Colombia tiene exceso de peso. Basta, no comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo. Una campaña de Red Papás. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias, Valle Dupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69, en el municipio de Pueblo Ello a través del Canal 2, en Codasi en el Canal 14 y en las Caguas de Ibirico en el Canal 4. Somos CNC. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. Así es, según la Secretaría de Tránsito Municipal en Valle Dupar se encuentran registrados 3.815 vehículos que prestan sus servicios como taxis. De esto se presume que el 90% corresponde a los llamados zapaticos. Preguntamos a estos conductores que opinan sobre la nueva regulación que obligaría al desmonte gradual de la utilización de estos vehículos en Colombia. Bueno, la empresa está afiliada a 167 taxis. Te cuento que la gran mayoría, si de un 100% el 99% son taxis zapaticos. Tomen de pronto las medidas necesarias pero que le den también un tiempo lapso a los taxistas para que puedan cambiar para un tipo campero o un estilo sedán. Aquí nosotros lo preferimos porque la comunidad lo exige, la comunidad lo prefiere. Un móvil de esos que son los estilos sedán, pasa trabajo, a la gente casi no le mete la mano porque le gustan, son estilos zapaticos. Pero como carro aquellos son más cómodos, son más potentes, son mejores carros. Así que para mí no habría inconveniente. Según la reglamentación que hay, los taxis deben tener un baúl para que esa misma especificación cumpla con los requerimientos que los usuarios muchas veces piden como es el servicio de baúl amplio. Entonces los zapaticos a veces no están en condiciones de llenar esa expectativa del cliente y pues se necesitan unos carros que cumplan con todas las especificaciones para cumplir con un buen servicio. ¿Usted estaría dispuesto a hacer un cambio en el momento que se requiera? En el momento que se requiera, sí, sería bueno para poder cumplir con la necesidad del cliente. Sin embargo, hay quienes no estarían de acuerdo con la reglamentación puesto que el cambio de modelo implicaría una mayor inversión por parte del conductor lo que sería inviable económicamente debido a la falta de garantías para prestar el servicio en Valledupar. Con lo que tú montas una llanta de aquellas, puedes montar dos o tres de zapaticos. Otra cosa, el seguro, las pólizas extra y contratar que son algo que nunca nosotros utilizamos. Y que están en, no sé si tú tienes el precio de cuánto está para un vehículo zapatico. Ahora imagínate en cuánto puede estar para un vehículo tan grande como ese. El consumo de gasolina, todo aumenta. Pero los servicios, por ejemplo en la ciudad de Valledupar a nosotros no nos aumenta. Los alcaldes no hacen nada, la mototaxi, la piratería tan berraca que hay en Valledupar. Sin duda este tipo de vehículos son de los más populares en transporte público en ciudades como Valledupar. Se presume que ingresaron a esta capital aproximadamente hace 20 años. Asegurando que será un funcionario de frente, amigo del funcionario de bien y adversario incansable del deshonesto, Delwin Jiménez Borges tomó posición como nuevo contralor departamental para el periodo 2020-2021. En la mañana de este martes 14 de enero, el presidente de la asamblea, Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez, tomó juramento de Delwin Jiménez Borges como el nuevo contralor del departamento del Cesar. Sí, juro, no voy a ser un contralor sentado en la oficina de Valledupar recibiendo informes, desconectado de la realidad del departamento del Cesar. Voy a ser un contralor que va a recorrer el departamento, que va a escuchar a la gente, que va a contextualizar los problemas y que le va a ayudar al funcionario público bien intencionado a que cumpla su misión, que le fue encomendada por la ley y la constitución. Voy a ser aliado del funcionario de bien y adversario incansable del funcionario de su ley. Voy a trabajar por adelantar y culminar los procesos de responsabilidad fiscal, recuperar los recursos que hoy se están perdiendo por falta de ética en lo público o los malos actos administrativos. Vamos a enfocarnos en darle continuidad a los procesos que se vienen adelantando y avanzar en la recuperación de los recursos. Debemos recuperar la confianza en una institución como la Contraloría del departamento del Cesar y esa confianza no se puede recuperar sin resultados. Y la única manera de hacerlo es investigando, recuperando los recursos públicos y aplicando juicios fiscales en los términos de ley. Delwin Jiménez estará en la Contraloría Departamental del Cesar para el periodo 2020-2021. Factores como la violencia a mediados de la década de 1990 hasta mediados de la década del 2000 de paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia a UC quienes incursionaron en aguas blancas para contrarrestar el accionar de las guerrillas ocasionando el desplazamiento de la comunidad fueron motivos que la escuelita Casa Blanca ubicada en la vereda Casa Blanca a una hora y media a pie y 45 minutos en vehículo del casco urbano el corregimiento de aguas blancas, jurisdicción del municipio de Ayupar quedará en total abandono. A partir de la desmovilización de los paramilitares de las AUC la violencia disminuyó y algunos de los pobladores desplazados volvieron por tal circunstancia militares del Batallón de Artillería Nº 2 La Papa cuando efectuaban control territorial del área a mediados del 2016 manifestaron al comandante de turno la presencia de la infraestructura escolar y que los pocos niños de la zona que llegaban hasta la escuelita no contaban con un sitio digno para educarse no obstante por la necesidad del servicio la Escuela Casa Blanca es apadrinada por los profesionales oficiales de reserva escrito al Batallón de Artillería Nº 2 La Papa inicialmente bajo el mando del Teniente Coronel Gabriel Andrés Májez Gómez y posteriormente el Teniente Coronel Luis Giovanni Olarte Fierro quienes respaldaron la reconstrucción de la misma Es una obra que sale del corazón del Ejército Nacional porque después de tanta violencia que se ha vivido es construir con algo y algo que sirve al campesino porque nos va a servir a los que estamos acá por las veredas y de parte pues vuelvo y le digo a agradecerles por lo que han hecho Por lo tanto la Escuela Casa Blanca debido a circunstancias de violencia anteriores se encontró abandonada, se reconstruyó y entregó a la comunidad para que sus hijos tuvieran la oportunidad de tener una mejor educación tanto la comunidad aroaca como la comunidad en general Así lo manifestó el Comandante del Batallón de Artillería Nº 2 La Papa Teniente Coronel Luis Giovanni Olarte Fierro Se realizó la entrega de la Escuela Casa Blanca del Corregimiento de Blanca en el municipio de Valle de Opar debido a circunstancias de violencia anteriores la escuela se encontró abandonada se hizo la reconstrucción y se entregó a la comunidad para que sus hijos tuvieran la oportunidad de tener una mejor educación tanto la comunidad aroaca como la comunidad en general Los concejales de Valle de Opar en sesión plenaria trataron temas importantes entre esos la problemática del alumbrado público debido a que se observa una ciudad en puntos neurálgicos a oscuras así como las vías principales de la ciudad que están sin esa prestación de servicio Es una situación que preocupa a los concejales de Valle de Opar ya que este se convierte en un foco de inseguridad para esos sectores que hoy no cuentan con un buen servicio de alumbrado público Los corporados instan a la concesión de alumbrado público para que revise los temas puntuales de las avenidas principales de los parques para que tome los correctivos y le pueda prestar un buen servicio a Valle de Opar Cabe resaltar que en dos años 2018 y 2019 la concesión de alumbrado público ha recaudado más de 39 mil millones de pesos y el consejo quiere saber qué está haciendo la interventoría sobre este asunto y cuántas luminarias hay El concejal Wilber Hinojosa dijo es necesario prestar un óptimo servicio para la tranquilidad de todos los vallenatos hemos visto que las quejas se han incrementado por parte de la ciudadanía a través de las diferentes redes sociales En el campo de paradas a través de una ceremonia militar presidida por el comandante de la décima brigada el coronel Enrique Alfonso Álvarez Hernández entregó el mando del batallón de artillería número 2 La Popa al teniente coronel Luigi Giovanni Olarte Fierro hasta el 10 de enero del 2020 quien se desempeñó como comandante de esta unidad táctica desde el 18 de julio del 2018 hasta el 10 de enero del 2020 el teniente coronel Henry Leguizamón Galindo El teniente coronel Henry Leguizamón Galindo nació en Bogotá el 4 de noviembre de 1976 de 43 años de edad ha desarrollado importantes cargos durante 24 años al servicio del ejército nacional ingresó a la escuela militar de cadetes en el año 1997 graduándose como subteniente del arma de artillería en el año 2000 durante su carrera militar ejerció como comandante de tropas de primera línea en todos los grados entre ellos las fuerzas especiales rurales y batallones de combate terrestre asimismo en el grado de mayor se desempeñó como ejecutivo el batallón de artillería número 2 La Popa durante los años 2015 a 2017 con vasta experiencia en apoyo de fuegos de artillería en operaciones y director de talento humano de artillería el teniente coronel Leguizamón Galindo es especialista en seguridad y defensa docencia universitaria y gerencia de talento humano hace un año Yulay Virrojas Pérez fue asesinada de una contusión en el tórax su familia exige justicia hoy hace un año la comunidad vallenata lamentaba el fallecimiento de la joven Yulay Virrojas Pérez de 27 años quien en la madrugada del lunes 14 de enero muriera luego de supuestamente haber sido golpeada con una piedra el hecho ocurrió en la avenida de los militares con diagonal 16C en el sitio conocido como el cacerolazo en entrevista exclusiva con CNC noticias el novio contó su versión bueno nosotros estábamos compartiendo un momento agradable estábamos compartiendo una bebida nosotros llegamos a la casa a mi casa donde yo vivo yo le dije a ella que para acostarnos a dormir acá entonces ella me dijo que para irnos para la casa de ella porque tenía la casa sola y tenía el niño donde el compadre entonces yo le dije que sí hasta mejor que para irnos para allá porque la mamá me ha dicho que le ayudara a cuidar la casa porque ya estaba hospitalizada en ese momento que nosotros arrancamos para la casa de ella por el romboi del batallón este nos salió un tipo nos salió un tipo de repente y nos tiró una piedra no la verdad no lo vi muy bien yo sé que era un muchacho moreno el que nos tiró la piedra este cuando él nos tira la piedra que yo alcancé como esquivarla ella me dice ay fue lo único que me dijo ella cuando ella me dice así yo frené en ese momento ella se me desplomó y me torcé a los ojos como dándome a entender algo pero no yo en ese momento me puse a llorar y le tocaba porque yo pensaba que ella estaba privada cuando llegó el taxista que me paró y me dijo no te tiraron juegaste a ti para robarte mira donde va el muchacho cruzó la carretera y tiró para Villa Olímpica entonces él me dice vamos a agarrarlo pero en ese momento le dije no no ayúdame a salvarla a ella porque ella está mal ayúdame ayúdame a ir a una clínica cuando él me dice bueno vamos a llevarla al CDB que está más cerca yo arranqué con él la montamos en el carro y la llevamos al CDB cuando íbamos llegando el CDB estaba una patrulla yo les grité que nos iban a robar cuando yo les grito a la patrulla yo me estrellé con el taxi en la parte de atrás del taxi y me estrellé fue cuando me hice esto miembros de la Sijín de la Policía Nacional realizaron la inspección técnica del cadáver que fue remitido a medicina legal sin embargo el resultado de medicina legal arrojaba que los hechos no habían ocurrido como lo manifestó el novio medicina legal da un dictamen de que no fue una piedra objeto contundente una botella de licor panchita se hacen las investigaciones fiscalía dicta una orden de captura la cual se la entregan a la Sijín que es la que lleva el caso se hizo las investigaciones han buscado tuvieron en la mano al señor porque lo digo así porque se hizo una se hizo un allanamiento fueron a capturarlo y ellos se les va a la Sijín en sus propias manos fui y hice una marcha pidiendo que me hicieran el favor de darme resultados sobre el feminicidio hablo feminicidio no porque yo lo digo sino porque la ley lo determina así hoy Manuel Alfonso Barros Rodríguez aparece en el cartel de los más buscados por homicidio mente mala llegó a mi casa disfrazado de era el diablo y llegó disfrazado de hombre ¿sabe por qué? porque primero él no estaba prestándole ya los servicios al batallón la popa ya tenía 5 años de verlo retirado del batallón ¿el por qué? porque el señor lo encontraron con una cédula de su hermano muerto que se identifica que se identifica como Pedro Luis Barros Rodríguez que es el nombre que utiliza en su barrio cosa que tampoco vivía en el garupal porque él vive en el 20 de julio garupal es garupal y 20 de julio 20 de julio general es general entonces ¿por qué va a venir él con esas mentiras? yo les pido a las autoridades que son tienen su madre es un dolor y yo no voy a desmayar porque yo sé que Dios me tiene que dar la suficiente fuerza hasta lograr que se haga justicia por mi hija Rojas Pérez vivía en la organización Villa Catalina 1 dejó un bebé huérfano ya que su progenitor había muerto también acabó con la tranquilidad y los sentimientos de mi nieto también porque hasta ayer el niño ha sido llore y llore porque dice que su mamá le hace mucha falta un niño de 8 años que era ella quien cuidaba de él ¿cómo este tipo va a hacerle un daño tan grande? ¿cómo esa mamá señora Agustina Barros se lo digo con nombre propio ¿cómo usted si tiene hijos si tiene hijas ¿va usted a permitir una cosa de esta como usted se lo dijo a los detectives de Sijín que usted no iba a entregar a su hijo que usted lo tiene escondido pero no lo va a entregar póngase la mano en el pecho usted es madre de familia y usted sabe por donde parió sus hijos al igual como yo los parí y aquí en CNN Noticias hay más informaciones es oficial Santiago Rodas el nuevo jugador del Valladupar Fútbol Club el portero ha tenido experiencia en Alianza Petrolera el Aragua de Venezuela y Atlético Fútbol Club por su parte el equipo Vallenato realiza su pretemporada en el Centro de Alto Rendimiento de Atlético Nacional gracias al convenio entre ambas instituciones en labores de patrullajes de la Policía Nacional por el sector de la Carrera 37 con calle Décima Norte del barrio San Eduardo del municipio de Aguachica fue capturada por orden judicial la señora Carla Melisa Bautista Álvarez de 24 años de ocupación comerciante luego de solicitar la antecedente judicial y figurando en su contra una orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado y fabricación por detenencias de armas de fuego de fecha del 22 de agosto del 2019 la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía Seccional 21 del municipio de Aguachica para que cumpla su condena en centro carcelario con esto llegamos al final de las informaciones en CNN Noticias Valledupar no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales búscanos como arroba CNN Noticias Valledupar feliz noche para todos Valledupar